Nos encontramos en este momento en el Museo José Posadas, José Guadalupe Posadas, que fue reconocido internacionalmente precisamente por este grabado, lo que mucha gente conoce hoy como la Catrina, pero que en realidad fue una placa que se realizó. Aquí está la placa original. Esta placa original llevaba por nombre Calavera Garbancera. Y hay una historia muy entretenida al respecto sobre las calaveras garbanceras. Pero aquí viene esta publicación. Y esta calavera posteriormente dio paso a una nueva caricatura en tamaño completo que todos conocemos como la Catrina. Pero el origen original es la calavera garbancera de Posadas, José Guadalupe Posadas, artista de aquí de Aguascalientes.